Bueno, hemos llegado hasta donde podíamos avanzar. Un lago, pero ya no podemos avanzar porque el agua está muy elevada, muy alta. Y... Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Eso sería lo que es la orilla del lago, pero ahora mismo el agua llega, pues bueno, muy arriba. Y está, pues muy complicado. Muy complicado el avanzar por aquí. Ese sonido que soy al fondo es un pájaro que se llama camungo. Parece ser que es muy grande. Y ese pájaro, pues bueno, aquí le dicen como un pájaro prehistórico. Y lo que hace es que... Bueno, que por lo visto tiene arriba como dos especies de cuernecitos, ¿no? Con plumas, supongo. Y es un ave muy grande. Bueno, pues hasta aquí puedo avanzar. A lo que es el lago. Como se ve ahí hay actividad de peces. Y cuando hay las crecidas de agua, pues los peces avanzan y entran en lo que es la selva, en lo que sería vegetación. Ahí podéis observarlos. Esto es un árbol. Un tronco tirado. Y muy probablemente aquí debajo. Ahí, a ver si puedo pasar sin resbalarme. Y sin caerme. Aquí parece ser que hay, según os comentaba el guía, esta pueblecilla de aquí suele ser frecuentada por nutrias, porque hay un olor bastante apestoso ahora mismo aquí. Una especie de orín y cosa parecida. Y bueno, pues parece ser que está... Puede ser un refugio de nutrias abundantes, por otra parte, en esta zona de la selva. Bueno, pues continuamos explorando un poquito esta zona. Y bueno, se hace muy difícil. Primero por la humedad. El alto índice de humedad al caminar. Y sobre todo los mosquitos. Quizá los mosquitos es lo peor, lo que hace más difícil el transitar por este tipo de selvas. La verdad que no es nada fácil vivir aquí y el poder moverte a través de todo esto.